Cartagena con la misma playa, y no deja de brillar el sol, el tiempo marca las doce por la misma puerta del reloj. Y en el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa, y yo no veo que se mueva acá, con la misma arena, la bomba sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe. Tengo suficientes razones de peso, tengo motivos para estar en paz conmigo, tengo suficientes razones de peso, para no pensarte, para no extrañarte, tengo suficientes razones de peso. ¿Quién, quién, quién dice que no puedo defenderme como una serenita? Tengo suficientes razones de peso, como yo sufrí por ti, nadie daba nada. Tengo suficientes razones de peso, pero, pero, pero por mi camino voy, aunque mucho me haya dolido. Tengo suficientes razones de peso, se me olvidó, ya no te quiero. Tengo suficientes razones de peso, ¡wow! María Mulata, María Mulata, María Mulata, María Mulata. Tengo suficientes razones de peso. mujer, 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 mujer. con la misma playa y no deja de brillar el sol el tiempo mar rк